Música Los tiros del norte siempre hemos luchado, pues en un momento que está en la vanguardia Creo que hemos logrado hacerlo de muchas maneras, en muchas cosas Pues hemos propuesto esa meta y ese objetivo Y ahora cuando se nos hace la invitación para participar en un class Con artistas invitados de la calle, de la característica de los artistas que nos acompañan Pues lo sentimos con un compromiso muy grande Música Música Es una experiencia muy bonita, muy contenta Estamos divirtiéndonos todos aquí con nuestros compañeros Estamos trabajando acústicamente Y creo que es muy bonito porque nos recuerda también a nuestros tiempos Como nosotros empezamos, así empezamos acústicamente Hombres guerreros, parientes, y Dios me lo ha sorprendido Nuestro amor, con espalón, y se ha costido por favor Somos los más americanos, somos los más americanos Y nos ha costido por favor Somos los más americanos, somos los más americanos La música nuestra, ¿no? Que cuando el cantante de ellos existe, hay un cantante de nosotros Cuando la música de Diego, que ese es uno de los grandes que yo Que yo me supongo que vamos a tener Música 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 Yo creo que la gente cuando ve el programa Se me ha dado una impresión y una... Algo muy diferente de los tíos de aquí Música 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 Me siento muy contento, muy feliz Música 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 Soy América, soy lo que dejaron, vivo a la sombra de lo que se robaron Una fábrica de humo, oye hermano de obra y campesina para tu consumo Solo comparto con mis hermanos, soy la pesadilla del sueño americano ¿Qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Que no me acuerdas traidor, que no me acuerdas traidor, de nada de ser misión ¿Qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? ¿Qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el mar y en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el mar y en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el mar y en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el mar y en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el mar y en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el mar y en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. Pero ahora fue cuando mire a sus padres, en el cielo decía que el pueblo no lo recuerdo. ¡No! 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 Me pongo, si hace que me acerque a mi chico ¡Gracias! entre los dos por siempre fue nuestra que nos dividirá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No me asustan las poneras No sé perder mi mar Y traigo un cuerno de un chino valente de piedra Por el emoción que tengo donde tira mi pasión No me gusta que me suba da un poco de piedra y me gustan y me la pique pero no todo es serio ¡Gracias! Los fríos Los fríos me dan la sombra y la chupan la vida y no Soy medio de estructura amigo de los maurinos y a lo que quiero con sube decirles a mis amigos ... a mi que me la vida ¡Gracias! 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 Porque voy a llorar cuando te callas Se me vuelve a ser mi ángel de la mar Este año a ti te pongo el fuego Si se cae el fuego sería el cabrón Porque voy a llorar cuando te alejes Y no es que ya regresas Siento que me voy a ir de este Pero tú otra vez yo siempre paso Porque voy a llorar cuando te alejes Si va en el sol lo mismo que me hable Porque voy a llorar cuando te alejes Soy mi ángel de la mar Y con tus amores así En su bello yo se canto por ti Con tanto por ese deseo O tú otra vez Y tú después lo vas a recibir Y tú después lo vas a recibir y de los que se van a regresar y siento que me dolen de que me crezco como que a veces ya se que pasa un día que me ha quedado con el mar sin malditos ojos, lo mismo que me da y no se ha quedado ¡Gracias! Buenas noches, don Feverry Nuevo Unión. Gracias que nos dan la oportunidad de poder trabajar en vivo esta noche para ustedes. Gracias a Consumate que nos hizo favor de invitarlos a estar con ustedes. Gracias, un millón de gracias. Ustedes son nuestros jefes hoy y siempre. ¿Y ustedes no dicen qué canción quieren escuchar esta noche? Nosotros para eso venimos, para cantarles sus canciones. ¿Cuál? ¿Cuál quiere decir? Sí, el jefe de jefes. Vamos a dedicarle sus canciones y le vamos a enviar, claro que sí, su jefe de jefes, su puerta negra. El jefe de jefes que cumple en este mes 15 años para ustedes. Y lo vamos a cantar juntos y lo vamos a celebrar en su nuevo relanzamiento que hacemos para ustedes. Y esto me dice para ustedes, aquí está, para todas las jefas de jefes y los jefes de jefes. Y esto me dice. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque a ellos se canta la pura verdad. Pues todos pues, órale, ahí va. Soy de jefes, de jefes, de jefes, de jefes. Si no me gustan los cambios, ni yo me gustan los cambios. Y no pienso dejarlo ser muestro, no perdí la pena atrás de nada. Mi trabajo, mi papá, me he costado, manejando los contratos de hoy. Muchos fieles caen al sol, no más ni lo que se ha caído, aunque vivo a la herida del color, la gente va sin morir. Y una vez me volvieron a morir, y también se quedaron al culero, que creen que me gusta el gobierno, cuando dicen que es una mentira, y ni arriba no van a vivir en todo, que se me gusta, y así se convocan. En las cuentas se llevan a arreglar, desde el mundo que viene hasta el cielo, el que quiero ser hombre derecho, es un sueño y un arzón. Si te ha ido, no busqué la paz, porque nunca la vas a creer. ¡Soy el que te deje, señores, y deseo no nos ponen su opción! ¡Tú no eres y me piden comunes, porque saben que soy el mejor! ¡Ha costado la sombra de árbol, para que no les devuelves todo! ¡Gracias a ustedes, con muchísimo cariño! ¡Vamos a llegar a la siguiente melodía! Y todos vamos a divertirnos juntos, y cantamos esta canción, y la bailamos, y esto que dice, ¡Qué rico es la manzana! ¡Qué rico es la Manzanita para ustedes y gris, con todo querido, con ustedes aquí está. ¡Vamos! 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 ¡Santanos! ¡Queremos haber la palma de las manos con las manos arriba! ¡Santanemos juntos! ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Uno, dos, tres! de la camisa se está cayendo de vuelta porque ya estaba bonita que riqueza la manzana que riqueza la manzana que riqueza la manzana que riqueza la manzana ¡Gracias! Una de las canciones que hicimos junto con nuestra paisana Paulina Rubio y esto se llama ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Pues tú no nos querías Pero tú, que me has dado No me perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para salvar la sedida Como mi envío a buscar a mi amor La verá ser Formado mi corazón ¡Venga! 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 Pero tú, querido, me pasas con esa de amor Yo voy a dar amor, voy a pedir su vida Deje ir a abrir los ojos, pero no hay nada que ir Pero tú, querido, me pasas con esa de amor Pero tú, querido, me pasas con esa de amor Yo voy a pedir su corazón 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 Pero tú, querido, me pasas con esa de amor Yo voy a pedir su corazón Yo voy a pedir su corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en la luz de batalla! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí estoy establecido en los Estados Unidos y en los Estados Unidos! ¡Aquí está el mundo de ti! ¡Vamos! 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 Ve que esto se viva a Birmingham, que hace falta hacia arriba la bonita luisena A ver ¿dónde te vienes? ¡Vamos! El sol todo junto con el cielo que solo suena vida Tú a mí que me dijes y yo te quiero La fuerza que la sabe sonar Una vez más, una vez más nos ayudan y que sigan fuertes y con ganas a ver Allá arriba y allá abajo la banda con todos Pobreña, Madre, Madre Y Madre Y sin nada, la línea, la fuerza negra se nace en la mano Pero la mujer es la luz, la culpa Y el mejor dentro, el tejido de la luz Y el mejor dentro Y el mejor dentro Y el mejor dentro Una vez más Uno de los dos cantantes todos juntos Y que suena nuestro canto bonito Hasta el cielo de la tía y compañía Vamos, con ganas de desayunar Y el mejor dentro La fuerza de la luz Y el mejor dentro Y el mejor dentro Quiere la dieta el compadre, le vamos a complacer al compadre con la dieta Con mucho cariño Quiere la dieta, comadre, con mucho cariño Se la vamos a hacer Que nos solicitaron desde que llegamos Nos dieron la notita y con mucho cariño para ustedes Se las cantamos a punca Gracias amigos para ustedes En ese momento Uno, dos, tres, comadre Nu, dos, tres, comadre De la luz ¿Quién te va? Sí ¿Quién te va? ¡No! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!